Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en Class Royale Bueno gente, ahora vamos a ya volver al fondo de pantalla Este fondo de pantalla ha vuelto ha vuelto este fondo de pantalla que nos trañábamos fue de mi este fondo de pantalla de mi tablet es el perfil de mi otra cuenta que es Shadow Beamer Bueno gente hoy vamos con Class Royale y esta vez os tengo unas cuantas cosas ¿por qué no subí videos? ¿por qué no había internet? eso es que no había internet en casa y ahora sí lo hay y ya podemos jugar videojuegos ya podemos jugar Class Royale una vez más XB se ha terminado creo que ahora sí termina en dos, tres bueno gente yo voy a hacer una batalla la batalla que no se han vuelto pero ya no aparecía mal y ya conseguí a la bruja por fin otra vez ya conseguí a la bruja y el cohete bueno gente bueno gente ya tengo a la bruja de nuevo que extrañábamos a la bruja la extrañábamos todos y bueno gente el cañón ya lo dejamos de lado y el lado ¿por qué siempre tengo el gigante en mis mazos? porque en todos mis mazos siempre uso el gigante para aturdir a todos para matarlos no es fácil no solo yo derroto una tropa con mi con el semazo ya solo me faltan las cartas de miren otra vez la oferta solo me falta la torre monvertera el rayo el esqueleto gigante el globo básico la ballesta y la furia y ya traigo las cartas de la arena dos y tres las cartas de la arena dos y tres bueno gente perdón por esa introducción bueno gente ya vieron eso de Clash Royale ahora vamos a Clash of Clans para una cosa más muy importante es que me había matado un me aturdió a ver cogemos el kit y oro acá otro oro y muy 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 mira aún tiene el escudo tío bueno se me va y las ganas para jugar vamos a buscar buscando regalo siguiente 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 buscan los rivales porro 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 tiene un ayunamiento muy feo lo siento lo siento pero boom 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 y me mata a todos los bárbaros wey y pierdo una derrota mucha vela wey ay mira hay que ganar tropas prrrr prrrr ya está es hora es hora del ataque buscan los rivales que sale ahora nada mal tío pero nada mal pero vamos a atacar todos al ataque bam 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 boom tengo no se encontraron a mi bárbaro pero no se está muriendo miren estoy matando a tommy mira están un vas le di un vas lo reventé estoy destruyendo todo mira mis bárbaras nunca se tienen porque son perfectas estoy le estoy destrozando todo wey miren mira estoy destruyendo todo wey así así le hago a todos los rivales gané miren gané oh my god si eso es lo que hago bam bam y va ya conseguí el ixil eso es lo que me gano bueno bueno gente estamos ahora vamos con otra cosa es que por como volví a internet me van vamos bueno gente como volví a internet te debo los van a volver a volver a impresionantes del canal por ejemplo van a volver bendy de bachín van a volver clara ronda de clacha clans y todos esos juegos Y bueno gente Espero que les haya gustado Este maldito video Un saludo para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adios